Se trata de un turista también ya de mucha trayectoria jurídica y política y nos da mucho gusto que nos esté respaldando esta labor de una posición tan importante en la misma lucha. Y bueno, agradezco la presencia del director ciudadano municipal, Ezecio Valdés, decía yo que ya tiene experiencia al frente a este cargo, tiene una tarea compleja, pero creo que sabrá establecer los canales de coordinación y diálogo con cada uno de ustedes. En efecto de que esto se traduzca en resultados a todos los nacionales. Yo en lo personal estaré de manera muy cercana trabajando con nuestro delegado regional del Programa de Desarrollo Integral de la Región Toluca, de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, Mario Magno, buen amigo, nombre dedicado, y estaré en contacto contigo de manera constante, Mario. Por si nos vamos a estar viendo.